Bueno, el Washington Post, segunda pregunta, empiezo por la dos. Venezuela tuvo una merma en el proceso de producción petrolera, provocado por un proceso de desinversión, y por un proceso planificado para dejar sin recursos al país por parte de gerentes y directivos de PDVSA que están bajo las rejas, están presos, están procesados. En el proceso de investigación, el proceso judicial cursa la investigación sobre el plan Esprofeso para hacerle daño a nuestro país, de sectores muy corrompidos, muy corrompidos. Y también por un proceso de desinversión, lamentable, producto de decisiones equivocadas que se tomaron en PDVSA y que crearon una camisa de fuerza para la inversión necesaria para reponer la capacidad productiva de los pozos. Aunque no es el tema de la reunión, ¿no? De la rueda de prensa exactamente. Pero es muy importante la pregunta. Estoy motivado por la pregunta que tú has hecho. Una camisa de fuerza que yo he roto y he creado condiciones nuevas para que la inversión fluya de sectores privados nacionales, de sectores privados internacionales, y pueda ir fluyendo crecientemente con créditos que estamos obteniendo en el exterior para aumentar la producción petrolera. Ya nosotros en el arranque de este año hemos aumentado 250.000 barriles de petróleo nuevos en los márgenes de la cuota fijada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, respetando la cuota de la OPEC, que fue la otra circunstancia, también impactante, para lograr el equilibrio del mercado petrolero, que fueron las cuotas que la OPEC, junto a los países productores de la OPEC, nos autoimpusimos para lograr lo que hemos logrado, un equilibrio básico del mercado petrolero. Los planes de producción, con estas nuevas medidas que permiten el flujo de inversión en capital y de incorporación de equipos, nos va a permitir, respetando la cuota de la OPEC, aumentar la producción y llevarla al nivel que tenemos que llevarla. Sobre la primera pregunta, el embargo petrolero anunciado por la prensa estadounidense y sugerido por el secretario de Estado, Red Tillenson, eso es una medida ilegal, a la luz del derecho internacional. Es una medida inconveniente, a la luz de los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela. Y es una medida que no debería tomarse en los Estados Unidos. Sería uno de los errores más grandes en política internacional que cometería el presidente Donald Trump. Yo no sé si al final tendrá algún asesor que le abra la luz del entendimiento. Venezuela, en todo caso, no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos. No dependemos hoy ni dependeremos mañana. Si ellos tomaran algún tipo de medidas extras, como las que está pidiendo Julio Borges y la derecha venezolana, contra el petróleo venezolano, ya nosotros responderíamos. Y tenga la seguridad, se lo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, que Venezuela no se quedaría de brazos cruzados. Venezuela tiene mercados internacionales para su petróleo y nosotros agarraríamos nuestros barcos y nos iríamos para otro destino. Eso sí lamentando mucho que se haya cometido un error que le va a costar en la carrera política a Donald Trump si lo toma. Así te lo digo desde ya.